¡Bien y bien y bien mis pequeños brugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Os traigo por fin hoy uno de los mazos más populares desde que salió en estándar hace ya unos poquitos años, el mazo del Fénix Arcobrillante, es decir, Izzet Fénix. Mazo azul-rojo basado en el Fénix, basado por tanto en cementerio. Como os comentaba en el vídeo de ayer, es un mazo que no me acaba de convencer, quizás por mi estilo de juego, porque es un mazo de cementerio, pero que simplemente mete los bichos en mesa y atacas con ellos y tienes la esperanza de que el rival no pueda o bien ganarte antes o bien frenar tu ataque, que también puede ocurrir, ¿no? Porque al fin y al cabo son 3-2, vuela, tampoco son nada del otro mundo. Además, una de las cosas que no me gusta del Fénix es que también tiene un poquito de factor aleatorio, ¿vale? La idea es que desde el primer turno intentes tirar la mayor cantidad de cartas de tu mazo al cementerio para que caigan varios Fénix. Y en el tercer turno sería el turno clave para jugar 3 hechizos de instantáneo conjuro en ese turno y recuperar los Fénix al juego y poder atacar con ellos. Esa es la idea. O sea, tu mejor jugada es tercer turno, a ver si han caído Fénix y te ataco con ellos y no matas de un solo ataque, lógicamente, con ellos. Y en el cuarto turno, quizás, con un poquito de suerte, ya en ese segundo ataque sí matarte. Entonces, como que lo veo un poco endeble, ¿pero qué es lo que pasa? Lo que pasaba ayer. Ayer me metí con el mazo... No me metí, pero dije, no me gusta la monoverde de titanes, pero luego resulta que juegas contra ella y te gana siempre, o gana mucho, tiene un muy buen winrate. Y con el Fénix pasa lo mismo. Por algún extraño motivo, el mazo acaba de funcionar. ¿Cómo te vas a tirar las cartas al cementerio? Tienes, fundamentalmente, dos opciones, que son la canalizadora de la era del dragón, puedes escrutar uno, así que juegas hechizos y las cosas las vas tirando al cementerio, y sobre todo, una de las mejores cartas que existen en Magic Arena, una de las mejores cartas que han existido en la historia de Magic, y es el saqueo infiel, el Faithless Looting, que es básicamente el ancestral récord rojo, es la mejor carta para robar en el color rojo. No da ventaja de cartas, porque robas dos, descartas dos, pero es crucial que las cartas que van a tu cementerio, quizás sí las puedas jugar desde el cementerio de alguna manera. Así que yo siempre he pensado que el saqueo infiel es por un monarrojo robas cuatro. Siempre lo he pensado así, he dicho, sí, las dos cartas que robas, y las dos que descartas que posiblemente puedas aprovechar de alguna manera desde el cementerio. Y además, aún así, tiene todavía retrospectiva, lo puedes jugar otra vez desde el cementerio pagando tres, ¿no? Así que son las dos cartas clave para llenar tu cementerio y jugar esos Fenix, que son tu principal win condition. A ver, que puedes ganar atacando simplemente con las canalizadoras, y también llevamos un par de copias de Tritulador de libros mayores, que también es una carta, por cierto, que puede tirar cartas al cementerio, lo que pasa es que es mucho menos efectiva que la canalizadora, y por eso no la había mencionado, es otra segunda win condition adicional que tiene el mazo, ¿no? Dos por dos de mana es un 1-3 vuela, y siempre que un jugador ya sea el rival o seas tú, lances su segundo hechizo cada turno, sea del tipo que sea el hechizo, puede ser criatura o lo que sea, entonces confabulas. Confabular es, miras la carta del... Confabular, ¿cómo era? Robas cartas y descartas. Confabular es, madre mía, robas y descartas, y si te descartas algo que no sea tierra, le pones un contador más uno o más uno, pero como solamente se va a disparar una o como mucho dos veces por turno, no lo puedes controlar tanto como con la canalizadora, que es juego tres hechizos, pues escruto tres veces, ¿vale? Es mucho mejor la canalizadora en ese sentido. Todo lo demás que lleva el mazo son o robacartas o chispas. Fuego impío, que mata prácticamente cualquier cosa que te echen a la cara, incluso los titanes que aguantan seis, los puedes matar fácilmente con el fuego impío. Y Relámpago, que no solamente es un removal para criaturas pequeñas o planeswalkers con pocos contadores de lealtad, sino que también es una win condition. Llevamos cuatro copias de Relámpago que acompañan al fuego impío como removal, pero además también como finisher, ¿no? Del mazo podría ser. Los robacartas son cuatro Brainstorm, claro, lógicamente, uno de los mejores robacartas de la historia. Si hemos dicho que el Faithless Looting, el saqueo infiel, es el Ancestral Recall rojo, la Inspiración súbita es el Ancestral Recall azul, si me lo permitís, porque el Ancestral Recall ya es azul. Pero el Ancestral Recall es prácticamente la mejor carta de la historia de Magic, la más rota seguramente junto al Black Lotus, están ahí. Hay gente que pone por encima al Ancestral Recall del Black Lotus, gente que pone el Black Lotus, está ahí la cosa. Bueno, el caso es que la Inspiración súbita era como la versión venida a menos del Ancestral Recall, pero ha demostrado que es casi casi tan buena, porque sencillamente devuelves dos cartas. ¿Pero qué dos cartas devuelves? O sea, no da ventaja de cartas en la Inspiración súbita, pero como devuelves las dos cartas que no necesitas, y luego con una Fetchland sacrificas y barajas el mazo de nuevo, buscas tierra y barajas de nuevo, las dos cartas que no querías no las vas a robar. Entonces la mejora de calidad de robos es muy fuerte con esta Inspiración súbita y la mejora de calidad de mano, aunque no de ventaja de cartas pura. La Inspiración súbita es una carta peligrosa en este formato que está plagado de orcos, de los orcos tiradores, esos que te van a hacer daño y van a poner un token gigante. Así que mucho cuidadito con la Inspiración súbita, que sí que es cierto que es uno de los... Seguramente el segundo mejor robacartas de la historia después de la Ancestral Recall, o quizás empatado con el Saki o Infiel que acabamos de comentar, pero vamos, del top 3 mejores robacartas de la historia casi seguro que va a ser. Mucho cuidado con esta carta, ¿vale? Considerar que además ya escruta de por sí y luego cuenta como instantáneo para las habilidades, etcétera, etcétera. La Bartija de Mirza, que vengo diciendo últimamente que esta carta necesita estar restringida a uno en este formato porque todos los mazos llevan 4 copias y es que todos los días lo vemos. Y luego hay la iteración expresiva, que es una carta que generalmente vas a preferir jugar a partir del tercer turno. En el segundo turno es bastante mediocre, se puede hacer, pero en el tercer turno es cuando empieza a funcionar muy bien porque te vas a buscar una tierra y un hechizo y luego la tercera carta pues la dejas en el mazo, ¿no? Es cuando la empiezas a aprovechar. Y luego por último tenemos otra carta que es otro Ancestral Recall, si lo pensamos, porque la vas a jugar por un mano azul o al menos esa es la intención, y robas 3 cartas, ¿vale? Por un mano azul robar 3 cartas es exactamente un Ancestral Recall. El Ancestral Recall es mucho mejor porque no tienes que excavar, ¿vale? Eso es lo primero, pero además es instantáneo, lo cual lo pone muy por encima. Y además el Ancestral Recall, aunque sea un poco tonto, también se lo puedes tirar al rival. Le puedes decir al rival, mira, roba 3. Y se ganan partidas haciendo eso. He visto ganar partidas tirando el Ancestral Recall al rival porque se ha quedado sin mazo, porque cuando roba cartas recibe daño de alguna manera o tienes un orco de esos de los que hablábamos antes, los socorriadores, mil cosas, ¿vale? Y mil formas de que un Ancestral Recall sea útil por ser instantáneo o porque puede hacer objetivo a cualquier jugador, ¿vale? Es una pequeña... Este, el Crucero del Tesoro, no hace objetivo a cualquier jugador. Dice tú robas 3 cartas, ya está. No dice el tú, pero podría poner tú robas 3 cartas para que quedase más claro. Así que ahí está el mazo. Mazo muy sencillo y, como digo, un poco plano. Y a mí no me da confianza, no es mi estilo quizás, ¿no? Me gusta algo que me dé más confianza, aunque luego el mazo, igual que el mazo mono verde del Titán, que ya os lo dije ayer, luego ganan. O sea, es decir, eso es una realidad y es innegable. Bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado del mazo para que lo podáis exportar a Magica Arena. Bueno, vamos con la primera partida en la cual salimos, lo cual está genial y la mano es muy buena porque con las canalizadoras y el saqueo infiel vamos a poder profundizar mucho en el mazo y tirar muchas cartas al cementerio. Así que vamos a por ello. Tenemos que buscar... Tenemos que perder 3 vidas en primer turno obligatoriamente para poder jugar la canalizadora. Es necesario, así que no pasa nada. Todos los mazos pierden muchas vidas en este formato al principio. Hagamos aquí 2 viditas, canalizadora y empezamos directamente ya con la baratija este primer turno que activaremos en el mantenimiento del rival. ¡Ey! Buena, cierto. Primer Fénix al cementero ya, a la primera. Estamos muy contentos por ello. Vamos a ver qué es lo que tiene por aquí el rival que va a robar, mejor dicho. Y tenemos ya, por cierto, en el cementerio artefacto, tierra y criatura. Esto está a punto de ser un 3-3. Vale, tiene counter. Negación terca. Vale, counter de coste 1 azul. Bueno, de coste 1 azul, sí. Contra este ejercicio objetivo a menos que su contralor pague uno más. Ojito con eso, cuidado. Pero si tiene criatura de fuerza, 4 o más. Por tanto, ya sabemos que nos estamos enfrentando posiblemente a un mazo de Death's Shadow, ¿no? De sombra de la muerte. Petchland, por su parte, no la peta. De acuerdo, robamos carta de turno. Es raro que no haya sacrificado a Petchland. Vale, bien. Entonces, principal problema aquí. Que nos contrariste el saqueo infiel. Así que voy a jugar tierra antes de ir al saqueo infiel, ¿vale? Porque sabemos que tiene la negación terca. Tierra al cementerio. Ojo, tampoco tenemos por qué tirar esta tierra al cementerio, ¿de acuerdo? Porque necesitamos el siguiente turno, la tercera tierra. La beta del cementerio igualmente. Confío en que encontremos una tercera tierra con todas las cartas que vamos a robar y en las que vamos a profundizar ahora. Y nos tenemos que descartar dos cartas. Una canalizadora y un relámpago que posiblemente no sea muy bueno contra él. Vale, ya tenemos un 3-3 vuela. Así que, de momento, simplemente vamos a atacar. Tenemos en el cementerio siete cartas, ¿eh? Podemos tirar incluso el crucero del tesoro. La cuestión es que el siguiente turno es el turno clave en el cual ¿me lo vas a matar? ¿Tendríamos que haber jugado a la baratija? No. Jugamos baratija entonces, segunda fase principal. En el cual tiramos más todo al cementerio. Todo lo que sea al cementerio. Todo. Para llenar el cementerio y poder tirar el crucero del tesoro por un solomán azul sin demasiado problema. Y recordad que nos puede contrarestar nuestro siguiente hechizo. Voy a dejar que hágala... Estaba pensando si jugar esto en respuesta. O sea, nos puede contrarestar un hechizo con la negación turca si quiere. Yo siempre la he llamado negación turca. Lo que pasa es que no sé si alguna vez lo habré dicho en el canal porque es una carta que no he jugado mucho aquí en Magic Arena. Vale, robo otra Fetchland. No tiene mana azul todavía. De acuerdo. Ahora sí lo va a tener. No sé si tirar el considerar. No, voy a intentarlo tirar como baiteo, ¿no? Podría ser una buena opción al final del... Al final de... No tiene mana azul. Entonces, no hace falta que baiteemos ni que hagamos nada. Vale, pues siguiente turno empieza la fiesta. Me la voy a jugar, ¿eh? Voy a tirar esto en mi fase... O sea, en el turno del rival a un arriesgo de no encontrar un hechizo de coste 1 que necesitamos, por cierto, para poder hacer triple hechizo y que el Fénix entre. Pero es que quiero encontrar más Fénix. Por eso he profundizado, ¿vale? Bien, para... Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Todo lo que hemos robado es muy bueno. Tercera tierra. Por cierto, a lo mejor el problema es que nos falte maná rojo, ¿eh? Vamos a empezar con la Bartija. Vale, más tierras al cementerio. Vamos a tirar el saqueo infiel. Yo creo. No, antes tienes... Tenemos que tirar esto antes, sí. Vamos a tirar esto con el maná azul, por cierto. Y... 1, 2... ¿Parte y si atacamos primero? No. Maná azul. Primero, porque vamos a llenar el cementerio igualmente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí está. Maná azul, robamos 3 cartas. Ancestral Recall. Ahora mismo acabamos de tirar un Ancestral Recall. Escrutamos de nuevo todo al cementerio. Además, es un instantáneo. Vale, no ha venido otro Fénix. Una lástima. Ahora sí, perfecto. La tierra roja que necesitamos para poder hacer otro hechizo rojo y hacer otro saqueo infiel. De hecho, va a haber triple saqueo infiel si seguimos así. Pagamos dos vidas. Saqueito infiel de nuevo. One more time. Cruzero del tesoro, que es muy bueno. Nos puede valer, ¿verdad? No, pero es que siempre estamos en profundiza... Siempre estamos profundizando por los Fénix, ¿no? Esa es la idea. Vamos a descartarnos... Pues fuego infiel y relámpago, ¿eh? Sí. Me tendría que haber quitado una de las tierras o quizás las dos, pero bueno, tenemos tiempo ahora. Y tercer saqueo infiel. Inspiración súbita todo al cementerio. Venga, dame... Dame Fénix. Un segundo Fénix... No, no ha salido segundo Fénix. Una lástima. Vale, pues las dos Fetchlands fuera. Así que... Nada más. Robaremos en el mantenimiento del rival con la... Pegamos de seis. Lo bajamos en ole de vida. De modo que el siguiente turno... Ahora me estoy arrepintiendo de haberme quitado tantos relámpagos. Quizás me podría haber dejado algún relámpago en mano para sellar la partida, ¿verdad? Para hacer seis y otros tres del relámpago nuevo y ganar. Me he quitado demasiados relámpagos. ¿Cuántos han ido al cementerio? Uno... Dos... Dos. Dos relámpagos se han ido. ¿Vale? Nos mata la canalizadora con unas flamas tribales, lo cual me deja tranquilo porque al fin y al cabo son cinco daños que no me hace a mí que nos podrían haber costado la partida. No he mirado la carta que robaba el rival, ¿vale? Porque me he equivocado. Se me ha ido la pinza. Se me ha olvidado activar la baratija en su mantenimiento antes de que robase. Así que no sabemos lo que ha robado este turno. Sabemos lo que va a robar el siguiente, pero yo creo que ya seguramente la probabilidad de que encontremos otro fénix ahora es bastante alta. Mana azul. Venga, robamos tres cartas. Una baratija. Una canalizadora. Tierra, tierra. Instant. 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 Siete cartas. Vale, robamos tres cartas fresquísimas. A ver si pudiésemos descartarlas. Dame algo bueno, por favor. Algo para descartar, aunque ya se nos han ido tres saqueos infieles, ¿no? Pues no, no ha salido, ¿eh? Por increíble que pueda parecer. Voy a tirar otro fuego. No, espérate, me he equivocado. Pensaba que era el saqueo infiel. He clicado mal. Ahí está. Saqueo infiel. Venga, dame un fénix. Al menos uno, ¿no? Pues nada, están tímidos los fénix, no quieren salir. Venga, pues tierra fuera. Tierra fuera. No quiero pagar ya más vidas por las tierras. Tierra de turno, por cierto, que no hemos jugado todavía. Pues vamos a cargarnos el nakal salvaje, que es el tercer hechizo. Cuatro saqueos infieles en el cementerio. Pues nada, pegamos solamente con un fénix. Podríamos haber robado primero con inspiración súbita y luego haber hecho saqueo infiel, haber profetizado un poquito, haber petado fetchland, pero con 11 de vida que nos quedan contra un mazo como el del oponente me da un poco de miedo. Y además, fijaos, no olvidemos que sigue teniendo la negación turca en mano y nos la puede liar un poquillo con ello. Nos puede contrastar algún hechizo clave. Le quedan 5 de vida. Siguiente turno, a nosotros nos quedan 21 cartas en el cementerio. Vamos a ver ya prácticamente todo el mazo con los saqueos infieles y los hechizos que tenemos. Así que hemos visto 40 cartas y solo ha salido un fénix. Un poquito de mala suerte y es lo que os decía antes en el decktedge, que es un mazo que no me acaba de dar mucha confianza porque depende un poco de ese factor aleatorio y quizás yo no sea el jugador con más suerte del mundo en ese sentido, ¿no? Voy a traer la inspiración súbita. Nada, realmente. Esperemos que no haga orco de esos en respuesta. Vale, ahí sí hay un fénix. Devolvemos dos cartas que van a ser... Nos da un poquito igual. Pero venga, va. El triturador y la fetchland. Ahí está. La fetchland arriba. La robamos y así sacrificamos y nos quitamos el triturador. Vale. Fetchland... Vamos a bajar a 9 de vida. Es un poquito peligroso, pero el plan es ganar este turno, ¿eh? Vale, bien. No contaba con ello. Me acaba de volar un poco la cabeza. Ay... Es que si no encontramos tierra, si hago sacro infiel y no encontramos tierra, no podríamos hacer triple hechizo. Por eso no he hecho el sacro infiel de primeras. Negación turca a la iteración expresiva, ¿vale? Que es nuestro primer hechizo. Podemos pagar uno más. ¿Qué pasa? Con lo cual pasaría lo mismo, ¿eh? Que si no encontramos tierra... Estamos igual. Si no encontramos tierra no podremos hacer triple hechizo este turno. Vale, sí que hay tierra en nuestra mano. La montaña... La fetchland... Claro, ahora que me di cuenta, no la quiero jugar. No la podemos jugar. Así que lo he hecho... Lo he hecho mal. Tierra, ya jugamos, además. Vale, vale, daba igual. Daba igual, entonces. Venga, pues el brimstone sería el tercer hechizo, pero de todas maneras tampoco vamos a poder atacar. Increíble, ¿eh? Increíble. Pero ¿cómo es posible que hayamos tenido tan mala suerte en esta partida, eh? Vale, pues no jugamos nada más. El rival se queda con 4 de vida. Nosotros tenemos 10 vidas, o sea, será poco... Es increíble, qué mala suerte. Ya no con las tierras, sino con los fénix. Quedan 17 cartas en el mazo. Con los relámpagos podríamos haber llegado a ganar. La iteración expresiva nos ha dado 2 tierras, lo cual nos ha venido mal porque ya habíamos jugado tierra de turno. Pendenciero Nishoba, ¿de acuerdo? Que podemos matar. Lo vamos a hacer luego ya en nuestro turno. Aunque tenemos que robar descartar con saqueo infiel. Lo vamos a matar ahora. Tendremos 5 de mana, o sea, no debería haber demasiado problema. Vale, y Ragabán, ratero hábil. Que no mete con prisa en mesa, ¿vale? Vamos a matar esta cosa que pega de 5, nos quedan 10 de vida, no nos viene nada bien. Le quedan 2 cartas en mano. En teoría, ahora ya, salvo una suerte malísima, no debería pasar. Vamos con el saqueo infiel. Hacer triple hechizo este turno sería muy mala suerte que no pudiésemos hacerlo con lo que vamos a profundizar. Negación turca, por la cual tendríamos que pagar uno más, así que no nos viene bien. Le quedan 4 de vida. Hemos jugado tierra de turno, no podemos pagar uno más. Tenemos que hacer brainstorm y tocar madera para que salga un hechizo de coste 1 y al menos devolver el... Es justo lo que necesitábamos porque ahora ya sí que hemos ganado. Devolvemos al mazo la fetchland y la baratija, por ejemplo, da igual. Ya sí que da igual, ¿no? Y bueno, y el crucero del tesoro. Relámpago a su cara, vuelve el fénix y ganamos la partida. In extremis, de una forma penosa y lamentable, pero nos llevamos la victoria, tristemente, pero victoria al fin y al cabo. Madre mía, qué partida. Bueno, vamos con la segunda partida en la cual sale el rival, pero nuestra mano es bastante buena porque con la canalizadora, si no te la matan, ya vas a poder tirar unas poquitas cartas al cementerio y sobre todo, la clave de todo es el saqueo infiel, ¿no? Es la carta que te da descarte a tope y es la carta que tenemos que encontrar junto a los fénix. Lógicamente, la partida anterior ha sido nefasta, o sea, ha sido lamentable porque la suerte no ha estado de nuestro lado y es un poco lo que decía de este mazo. Es que yo, sí, o sea, muchas veces he jugado contra el mazo de fénix y el rival te hace maná, saqueo infiel, robo dos, descarto dos fénix. A mí me lo suelen hacer casi siempre cosas similares. Tercer turno, devolver dos o tres fénix es de lo más habitual que te hacen los oponentes. Aquí no vamos a poder, bueno, por poder podemos. Pero el problema es el chamán, ¿vale? Le tenemos que matar el chamán. Yo creo que antes que jugar la canalizadora le vamos a matar a ese chamán porque es que no podemos jugar contra eso, o sea, vamos a pagar dos viditas, vamos a hacer fuego impío al chamán. Es que si juego, si sacrifico la fetch land y hago la canalizadora, él va a tener maná extra solo que de mi fetch land me la va a exiliar y yo luego no voy a poder tirar por ejemplo el crucero del tesoro y él va a sacar maná de mi propia fetch land. No quiero dejar vivo este chamán ni un segundo en esta partida, no podemos dejarlo vivo. Ya en el segundo turno hacemos canalizadora más inspiración súbita o relámpago o lo que sea. Verde, azul, rojo, blanco, ragaban que nos acaba de enchufar. Vale, espero que no se lleve un fénix. Tenemos un fénix en mano lo cual no me lo puedo creer. Es increíble, vale. Ahora una partida en la que teníamos los fénix nos lo ha exiliado con un ragaban. Qué cosa más triste. Bueno, así es la vida. La vida es dura. Vamos a proseguir. Siguiente turno podríamos llegar a hacer el fénix desde descartándolo y eso. No voy a pagar ya muchas más vidas porque veo que su mazo es un mazo es una domain zoo o sea una zoo de cinco colores. Vamos a matar el nakal. Fuera. Lo hacemos ya en nuestra fase principal. Podríamos hacernos esperar su turno realmente. Crucero. No quieres tantos cruceros porque no vas a poder jugar más de uno o dos como mucho por partida. Tienes que exiliar siete cartas del cementero para jugarlo por un solo mana azul que es la idea. Así que lo vamos a matar ya de primeras y vamos a ver qué ocurre con el ragaban. Si ataca con el ragaban quizás nos compensaría bloquearlo. No es ninguna locura bloquearlo. También otra cosa. 13 vidas si juega otra tierra doble que es lo más probable baja a 11 de vida. Quizás también por ese otro lado nos interesaría no bloquear para que la canalizadora gane la partida. Tendríamos un 3-3 vuela y luego aquí un 3-2 vuela a prisa que podemos jugar incluso a pelo desde la mano que no se nos olvide. Vaya lástima de comienzo. Nos hemos visto forzados a matar al chamán primero y luego con el ragaban nos ha exiliado el segundo fénix de la partida que habría sido justo lo que estaba diciendo que la gente te hace maná saqué infiel robo 2 descarto 2 fénix Vale, ¿aquí qué? ¿bloqueamos o no? Se ha equivocado lo ha jugado después de la primera fase principal qué fail qué raro, ¿no? Vale, voy a hacer segunda canalizadora tierra de turno inspiración súbita ya sé que en este turno no vamos a hacer triple hechizo pero para el siguiente turno hacer un turno mucho mejor juego impío que es bueno pero no lo necesitamos ahora porque las canalizadoras seguramente vayan a crecer baratija con tal de tirar cosas al cementerio la voy a tirar al cementerio aunque sería muy buena ponérnosla en mano para tirar otras dos cartas adicionales al cementerio y llegó el saqueo infiel vale, bien pues devolvemos esto y esto saqueo infiel hemos tenido este es el mejor robo posible esta partida está ganada ¿vale? qué pena no tener ese segundo fénix que ha sido increíble la mala suerte con un crucero suficiente todo, todo, todo todo al cementerio para alimentar cruceros ya habrá tiempo fénix fuera tierra fuera y pegamos de 6 y no hemos hecho triple hechizo ¿verdad? no hemos hecho triple instantáneo con Juro porque hemos jugado a canalizadora pero el siguiente turno pegaríamos ya de 9 más lo que robemos que es muy probable que acabemos pescando un relámpago o un segundo fénix ¿no? ya nos quedan 39 cartas en el mazo ¿vale? inmovilización de las líneas místicas su mazo es una domain o sea es mazo de 5 colores 5 tipos de tierras básicas que lleva por eso lleva cartas como la inmovilización este ragaban sí que nos va a entrar como nos quite otro fénix va a ser increíble la mala suerte o sea la primera partida fue una increíble mala suerte y la segunda mira ya no es tan grave porque nos ha exiliado una isla que hasta nos viene bien que nos la haya quitado del medio tenemos en el cementerio 13 cartas o sea que vamos a poder hacer el crucero del tesoro sin problema y nos mata la segunda canalizadora teniendo él todavía 9 vidas vale doble crucero ¿cómo caen los cruceros? pues un mana azul crucero del tesoro y exiliar 7 cartas de aquí del cementerio 1 2 3 4 5 6 7 creo que no he exiliado suficientes como van a perder los 4 tipos de de carta en el cementerio vale no ha caído un segundo fénix tenemos solamente 1 vale tenemos 8 cartas en el cementerio a ver podemos hacer pagar 2 vidas por aquí jugar otra vez canalizadora jugar considerar y luego ya el crucero el último turno saqueo infiel nos viene muy bien yo creo que nos lo vamos a quedar nos lo quedamos robamos el saqueo infiel y robamos 2 descartamos 2 sería nuestro tercer hechizo instantáneo conjuro saqueo infiel al cementerio ¿por qué? porque ya busco solamente fénix a ver si sale un segundo fénix no salió mala suerte así que 2 tierras la verdad es que no estamos teniendo mucha suerte tampoco en esta partida en la cual hemos visto un único fénix en 30 cartas bueno es que el segundo fénix nos lo ha exiliado un ragabán ya ha sido mala suerte ya habríamos ganado la partida si no fuese por eso porque habríamos hecho 2 ataques adicionales vale ragabán por aquí ataca bloqueamos no sé si se ha equivocado o qué el río pero este no si así si o sea bueno o sea olvídate partida otra vez nefasta malísima suerte bueno vamos con la tercera partida a ver si tenemos un poquito más de suerte que en las 2 primeras que han sido a 12 en cuanto a la mala suerte sale el oponente solo tenemos una tierra me la voy a quedar porque robamos carta de turno y luego tenemos todo roba cartas entonces es muy probable que acabemos encontrando la segunda tierra y esto empieza a funcionar lo malo es que no empezamos con fénix en mano y el rival juega tierra roja verde y había una vez probablemente sea algún mazo de tierras lógicamente porque lleva había una vez aunque no necesariamente la había una vez es una carta muy buena pero yo no creo que haya que prohibirla en este formato o sea restringirla a una mejor quiero decir vale cañón de los muertos vale es algún tipo de mazo de rampeo de tierras cañón de los muertos llevará el titán el primeval titán y robamos una baratija vale no está mal yo creo que podemos hacer cosas vamos a vamos a pagar dos vidas lógicamente necesitamos pagar dos vidas para encontrar tierra la baratija que vamos a activar ya para no perder el tiempo a ver qué es lo que robas otro había una vez de acuerdo vale él ha salido bien ya tiene su salida buena que es bicho de primer turno que le permite jugar tierra adicional nosotros de momento como podéis ver no hemos encontrado la segunda tierra pero tenemos todavía un par de robos adicionales con el considerar además del explotar uno vale su tercera tierra que llega ya puede pagar la vía una vez no ha empezado nada mal sobre todo porque sale y nos puede pegar una paliza muy grande este mazo yo no sé cómo lo hace pero funciona elfo rejuvenecedor rejuvenator con lo cual mete ya la cuarta tierra en mesa vale estoy un poco preocupado porque la quinta tierra la va a encontrar con la vía una vez o sea es decir los titanes ya van a empezar a llover contra nuestra cara pero muy rápidamente tierra que queremos robar necesitamos robar esa tierra y ahora necesitamos sobre todo encontrar algún fénix saqueo infiel ¿sabéis lo que voy a hacer? voy a jugar este turno el triturador de libros mayores vamos a buscar tierra doble que mal funciona el buscador pones el cursor encima y no se resalta la carta voy a jugar el triturador ¿por qué? porque mi intención en el siguiente turno es intentar tirar al cementerio la mayor cantidad posible de cartas y con el saqueo infiel a ver si pescamos algún fénix lo descartamos y podemos hacer triple hechizo sin problemas porque tenemos doble relámpago saqueo infiel de hecho el doble relámpago va a ir a este titán aunque la cosa ya se nos ha ido un poquito de las manos todavía podríamos hacer algo ¿vale? porque aquí ya va a buscar dos tierras adicionales se va a seis tierras con el cañón de los muertos va a llenar la mesa de tokens en un futuro próximo pero matando el titán todavía podríamos hacer algo se ha buscado el destacamento que da prisa juega tierra de turno además con lo cual ya pone el primer token y ojito hemos tenido la suerte de robar el fénix ¿cuál es el problema? el problema es que no tenemos la tercera tierra y es crucial le tenemos que matar el titán yo creo voy a hacer doble relámpago bueno no vamos a hacer saqueo infiel primero a ver que robamos ya está ya tenemos tierra ya estoy más tranquilo nos descartamos un fénix y nos descartamos la isla con lo cual podemos hacer montaña relámpago hay que matar el titán es que si dejamos el titán vivo automáticamente hemos perdido descartamos carta al confabular que va a ser una iteración expresiva que tenemos dos y segundo relámpago el fénix entra en juego y puede atacar y de hecho con el triturador también podemos atacar es un poco peligroso que como tiene tierra que da prisa él va a pegar como mínimo de 3 nos quedamos a 11 yo creo que la carrera de vidas juega más a nuestro favor que tenemos más pegada así que vamos a arriesgarnos y vamos a atacar podríamos habernos quedado bloqueando con el triturador bloquear a sus tokens los dos y esas cosas pero bueno vamos a ver que es lo que pasa me preocupa un poquito el destacamento segundo natural order y si tiene mana para activar el destacamento vale que mala suerte llena la mesa de tokens además ya este turno con el titán y prácticamente nos mata 6 y 2, 8 nos quedamos a 6 vale a él le quedan 14 vidas es posible que ganemos la partida nosotros en el siguiente ataque no es imposible pero dependería muchísimo de robar de sacar un par de fénix o un par de relámpagos o algo por el estilo 3 y 2, 5 se queda 9 necesitaríamos un par de fénix un relámpago nada, no va a pasar pues fijaos el mazo tonto mono verde de titán primigenio lleva rojo pero yo no sé para qué lleva el rojo normalmente son mono verdes nos ha sacado aquí en Ashoklan con rojo y tal pero no hemos visto ningún hechizo y bueno se exila el cementerio con las cien hagas por cierto con la cien haga no nos viene bien pero tampoco es el fin del mundo depende de lo que nos salga ahora bueno nos ha fastidado el crucero así que yo creo que nos gana pues nada no podemos hacer nada realmente haría falta un absoluto milagro yo creo tendríamos que sacar con esta iteración expresiva exactamente tierra saquen fiel y fénix yo creo no y aún así porque tiene 16 vidas ni con esas ni con esas porque tiene 16 vidas y ni aunque sacásemos todos los fénix del mundo y no ha ocurrido así que nada yo creo que esta partida nos tenemos que rendir y tenemos que llevarnos la humillante victoria aquí lo vais a ver victoria para el oponente la humillante derrota victoria para el oponente quería decir bueno ¿qué pasa con este mazo? a mí no me funciona a mí no me gusta no me salen bien las partidas nunca me salen los fénix y tal luego juego contra él y hay gente a la que le salen siempre siempre todas las partidas 2 o 3 fénix en el tercer turno en mesa y yo puedo jugar 10 partidas y que no salga absolutamente nada no sé si sois de los que tiene suerte o de los que no tiene suerte pero desde luego si no eres un jugador con suerte no juegues este mazo porque es que es puro azar como estáis viendo en las partidas igualmente espero que les haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego no 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 no